Estamos con el segundo video de aquí, que está armando la cajita de don Armando. Ya casi están quitando la lámina de la cocinita, solo falta la de allá adentro. Allá lo están poniendo. Ahí están las láminas que van quitando ya del techito. Hoy sí ya vamos. Miren que ya desarmamos los primeros láminas. Dale pues Shaki. El Shaki viene con todo. Sí, así miro yo, porque esas mujeres sí son trabajadoras. Miren. Ahí ya está bajando sus láminas. El tamaño no me ayuda. El tamaño no le ayuda. Pero esa rama hay que quitarla. Sí, hay que quitarla. Aquí no hay uno de los viritos. No, ay Dios, ya se suben. Vamos a hacer un bachete. Con la escalera. Ahí ves. Ajá. Pero la idea es que no pierdas el palo. Esa la vas a dejar ahí. Sí. Vamos a quitar el palo. No, ahí dejála Shaki. Ahí. 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 Venimos con todo. Dale ahí. No, dale vos. Pégale ahí y que cae ahí cabal. Amor. Sí. Porque el pesor está con vos. Ajá. Ahí, ahí pégale. Vamos a quitar la ramita. Vamos a quitarla para allá. Vamos a quitarla para allá. Que hacen un poco de estorbo. Para allá la hubieras quitado. Si no, para allá está todo bueno. Dale ahí está. Machete. Jajaja. No hombre, ahí que lo jales rudis. Que la rama va para allá. Sí. Ahí está. Es que no. No hombre. Encima del... Lo van a reventar. Si. Dale ahí ves. Ahí. 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 Es que esas ramas sinceramente... Hacen estorbo. Hacen estorbo. ¿Verdad? Sí. La verdad es que... Vamos a desarmar lentamente para que todo nos vaya bien. Sí. Cuidado. Ahí no es cable ese. Ah, no, dale. No. Esa es pita. Pita, creo. Ajá. No es cable. 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 Pero muy clavito. Ajá. ¿Quién sabe de trabalenguas? Aquí nadie. Ay no, yo no. Ni yo. No sirve. ¿Cuál es camarero? Camarero de... Camarero de... Camarero de San Carami. ¿Cómo es camarero de San Carami? No es... Vaya, el que me diga... El que me... El que me diga desoxirrimonucleico se lleva la bolsinita. Desoxirrimonucleico. ¿Cómo? Desoxirrimonucleico. 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 Desic... Desseccionadas. Desseccionadas. Yo sí. Desile, ¿vamos a ir? No. Ya era de patito. El de... Dexoxirrimonucleico. 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 Dexoxirrimonucleicoico. Claycriones. Dexoxirrimonucleico. Dicen que las disminasas están en la boca de los rá �os. ¿DecónSiro es la cabeza? Dígele otra vez. Dexoxirrimonucleico. Dexo laدي/. Dezoxirrimonucleico. Dexoxirrimonucleico. son morro morro yo no puedo hablar no, nada que cuesta o va pues desencarambintantingulizado diga pues digan desencarambintantingulizado diga desencario encapotizado cuando toque ya vieron que no ustedes dí otro denos un día para ensayar pues yo les dije desencarambintantingulizado desencarambintantingulizado está fácil desencarambintantingulizado diga otra mejor que sea más fácil 3 tristes tigres comiendo trigo ah pero después repetirlo al revés no se puede ahí está clavado ya no podemos decirle nuestra lengua es que hubo tantito hay que ensayar hay que ensayar porque donde ponemos esto ve decirle como se llama que donde ponemos esto si agarren ahí del otro lado yo corto ya van a quitar los palos de arriba ya segura 100% es que tiene fuerza que se mueve de fina si es el cuchillo que se muere de fina ah si ah si ten cuidado que arriba hay un trozo que ah si ahí ve ya está para caerse están ahorita en el hospital ni dejan que lo cuiden aún si solito lo dejan a quitarla así ahí va que está pegada creo está amarrada esta es la escalera que mira como es es que eso es por el ojo dicen va miren el secreto más grande y que es eso es que mira este es limón yo creo que los meten así así ve para el ojo de un grande hasta un chiquito para que te quedes choco va pues otra adivina otra otro reto el que meta la mano a sacarme un poco de eso yo le doy no hombre así ve así ay no está bien caliente desde aquí se siente el vapor ah pero es que así son los retos ustedes los retos son macizos y pero nos va a dar algo bueno si ganamos no hombre no le estoy diciendo que le doy la bocinita pues es un regalo para bien bonito que triste que retos tan crueles anoche tenía buenos pero ustedes ni respondieron yo me quedé dormida yo tenía buenos solo la shak y yo también me quedé dormida ya ni esperé y los mensajes de la shak y no me aparecieron no 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 me aparecen y por qué comprobando información ah actualizar tu teléfono entonces por qué si no se mira no 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 te odia esa mujer ni tu mensaje quiere ver en su teléfono no no te odio y me aparecieron ah ya viste los mensajes se pueden bloquear tu número lo puedes poner en lista negra para que te llame haga nada más así no le contestaste y eso hizo la jocerí mira y como se pone eso en lista negra en contacto te metes ahí dicen ajustes te metes ahí primero en contacto por ejemplo si el número tanto te llama tanto te llama es que dale dale dice una mara ahí mucha plática y menos trabajo si miren ustedes esta es una de los antiguos miren que vamos a hacer por arte la Shaki ya me la se lo iba a comer porque dijo que era chocofresa ese vos crees en los magos que hacen magia así como que ya no tienen nada de un solo no sé te invito a que mires el mago más magos él te va a revelar el secreto este me va a ver aquí más ajá y quién es él tiene amigo de aquel mago aquel mago al mago este dame la tenaza ahí no aquí le da amigo el mago el mago más mago miren ustedes como esto de tanto si tiene mucho de veras que esto está pero cuidado te cortas no de machete yo sé es que está bien fino tenés que guindarte si no lo corta ay Dios bueno miren que ay Dios este este polletón no lo vamos a quitar de aquí ¿por qué? está clavado este lo vamos a dejar ahí para que siga cocinando estoy en martillo también no cabías tu mantiga bien pero dale voy a dejarlo para ah sí sí sólo aquí guarde esto porque cuando esté nueva la casa les va a servir sí si querés es la tapadera de la si querés dice no no pero dale aquí a la mesa me subo subiste con el permiso de ellos porque estamos trabajando sí no para el conto de aquí para allá ve aquí de arriba para de abajo para ti pero pasaste para el otro lado pero te dije si yo no lo hago la voy a parar ahí está yo tengo fuerza tengo fuerza si ya no servía el pobre palo ahí lleva su machete usted enseña su machete a la cámara tiene más tierra qué fino sí está bueno dale el machete mira su machete usted quebró la silla quebró la silla eso solo pasa en los payas todos sí ahí pero esa sabe no está lo más grande no te lo tomas y le das ahí sí ahí dale 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 miren que andamos desarmando miren que la desarmada no cuesta nada nada pero la armada la armada ves no nos queda bien sí pero eso es lo normal sí porque van a estrabar la joyeta ah sí ajá despacio sí sí cuando vas a ver las cenizas va a caer vale por lo menos ya vamos con el corredor falta la humera acá sí este comando es el que usa hay una gallina hay una gallina hay una gallina le di una vez a la olla sí verdad y una vez a la almuerza al almuerzo y una vez quebrado una gallina hay una gallina hay una gallina ahí ahí está la gallina ahí está dale dale o mollo lo estaba acomodando y se fue de una para abajo lo más seguro es que se haga así y luego se le construya sí más o menos porque ahí ya se fue ahí ya se fue ya pues cortamos miren ya se fue no pero es que ya está muy seco también lo más seguro es que le construya uno sí ya quitaron todas las tablas ahí porque este es ve mucha basura había puchica shaki eso sí es bueno la quita para conjuagar ajajaja dale quítelo porque ya 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 qué se golpeó el dedo ya está quebrado ahí por siempre ya está dale jala dale jala 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 el tarot la carta ahí está nos pegó muy buen martillo en esa tabla sí fíjense que no huele pero si nos podemos a llorar más la puta si jaja si no hombre llore sin pena llore sinvergüenza llore sinvergüenza llore sinvergüenza jaja nos vamos a despedir en otro video miren que estamos sacando todos porque cuando uno desalma una caja siempre está peee Ya por caer de una vez No que si ni lo menen Todavía tarda otro año Nos vamos a ir Vamos a continuar cuando estemos desarmando Todo eso, de hecho esa casa se ve que ya va Para abajo Vamos a darle a ver Que tal funciona Muchas gracias Nos vemos Gracias